Muy buena gente, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy DonPapa y hoy vamos a traer una nueva serie que voy a llamarla 5 juegos online en 10 minutos o algo así por el estilo que vamos a ponerle, que consiste en jugar juegos online de páginas por ejemplo la que estoy ahora jugando que es Free Online Games, pero también puede estar lo que es mini juegos, mini clip, cosas así. Y los voy a ir subiendo acá a la página, así con sentido de humor obviamente, y acá tenemos al Traffic Mania, un juego que consiste en controlar el tráfico, es bastante complicado, digamos que es de puzzles, y bueno vamos a ver, acá tenemos al tipito, que debería ser el control del tráfico, y vamos haciendo que la gente pase a medida que... Bueno, este se quedó sin coso, así que vamos a hacer que pasen estos, no, esto no. Y la gente se te enoja, se te pone... violenta, bueno, ves este tipo por ejemplo, está enojadísimo, dale, pasa la concha de tu madre. Bueno, también pasó un tren por ambos lugares, y no sé si tenés también que controlar, para la puta que te parió, para, 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 avanza hijo de puta. Me toca la bocina y te pone nervioso, ahí tal vez se está enojando ya. Dale, avanza, avanza, dale. Qué hijos de puta esta gente, ahí viene el tren, así que, vamos. Pará, pará, que no ves que pasa el tren, no ves que pasa el tren, no ves que pasa el tren, boludo. Vamos, pasen, 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 no. Bueno, se hicieron mierda contra el tel, yo le dije, loco, no me apuren, no me apuren la puta que los parió. Eh, vamos a jugar una vez más. Hijos de puta, no pueden esperar, bueno. Se dañó, pero... Pero pará, que hay un accidente, pará, que hay un accidente, la puta que te parió. Toqué más la bocina, hijo de puta. ¿Este qué le pasó? ¿También se dañó? Ah, está esperando para pasar, ¿qué onda? Pero, ¿por qué no pasa? Ah, bueno, paró acá el boludo, estando en rojo, en cualquier lado. Venimos bien, venimos bien. Vamos a cortar esto. No, pero busquete acá, maestro, ¿dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde? Quiero ver eso después, porque me parece que había puesto para que no pase. Bueno, este fue el... ¿Cómo se llama este juego? Ya me olvidé. Traffic Mania. Vamos a ver otro juego ahora. No, pero busquete acá, maestro, ¿dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Bueno, este es... Ah, hijo de puta, musiquita de mierda. Ahí está. Bueno, este es el Dinner Chef. Eh, no sé, recién lo puse, pero tengo una puta idea de qué se trata. Welcome to the tutorial. The first customer she ordered a fried chicken. Pressed. Bueno, darle el fried chicken a la puta esta. Al horno. Ah, ahí está. Eh... Y me voy a avisar cuando está cocido, ¿no? Esto, ¿qué está? Eh, está re feliz. Ah. Bueno, ahora va a esperar más gente. Este quiere... Eh... Toma, amigo. Toma, vos. Ahí va. No, no, esto. No, no. Tirá a la basura. Tiramos la comida porque se nos canta, ¿viste? ¿Qué mierda es eso? Bueno, poné uno acá, no sé. Toma. Pero, 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 pero dejalo en algún lado, capo. Ah, ahí está. Ah, toma, amigo. Ahí está. Muy bien. Entonces, esto sí. Esta se la vamos a esta. Esto no está todavía, pero, ¿no lo querés? Bueno, lo tiramos a la basura, ¿eh? No pasa nada. Este quiere una ala de pollo. ¡Pará, capo! ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¡Me quieren todos! No voy a atender a nadie. Bueno, esto se la vamos a este. Esto se la vamos a este. Chavo, andate la puta que te parió. Y, ahí está. Eh, good job. Soy un chef profesional. Sí. Vamos a pasar al próximo juego. Bueno, este es el Frenzy Airport. ¿Por qué toda la música está tan alta? Puta madre. Ay, vamos a bajarle un poco el sonido porque me está limándome la cabeza. Bueno, no sé qué le pasa a esta mujer. Va y viene. Bueno, listo. Vamos a ver qué onda esto. Nivel 1. Phil's Passager drag her to the X-Ride. Vale, pasate por los Rackjoss X. Y ahora, ¿qué tengo que hacerle a esta? Fijamos que no tenga ningún tipo de drogas o bombas en la maleta. Tiene cara de terrorista, ¿no? La mandamos para acá. Qué juego de mierda. Capaz se pone más difícil después. Dale, andate a la mierda. Ajá. Y la mandamos a hacer el sesiente. Y después, toma, chao. Eh, gol. Ok. ¿Pero no podés apurar un poquito más rápido la maquinita? Uy, bueno. Era desesperante ese juego. Y ahora, sentarte. Y te va para acá. Y tiene un calzoncito. Ah, qué bueno. ¡Wuijía! ¡Yía! Sí, esperamos que se ponga más difícil porque está bastante aburrido. Acá el chino con cara de turista. Digo yo, ¿no tengo más gente para ir manejando? ¿Este no lo puedo arrastrar para acá? Tengo un solo empleado. El aeropuerto más pobre que pueda existir. Y ya te podés ir. Ah, no, quiero ir al baño. Ah, ¿y tengo que ir al baño? Anda solo, maestro. Tengo que ir al baño, llévame. Y este ya se... Ah, ya salió del baño. Y te vas a la puerta número uno. Si te dejas agarrar. Bueno. Ahí está, ahí está. Este se sienta. Y a la puerta uno. ¿Otra vez la misma mina? ¿Cuántas veces vas a viajar acá? Bueno, esto me imagino que ya es la última. Una cagada el juego. Malísimo. Listo. Ahí está. Eh, menú. Chau, rubia. Nos vemos, hija de puta. Pasamos al próximo juego. Bueno, este juego se llama Warcraft. No es ni Warcraft ni nada. Me parece que es una especie de Minecraft. Pero... Minecraft. Lo aburrido. No sé. Vamos a ver qué onda esto. Ah, ah. Pero que es igual al Minecraft. Nunca jugué al Minecraft. Nunca. Esto va a ser mi primera vez. ¿Qué hago acá? Oh. Oh. Qué divertido. Oh. Oh. Ahí, ahí. Ah. 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 Y ahora. Y ahora. Vamos a hacer. Ah. 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 Qué divertido. Y ahora. No. 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 Subí. Esto pasa en Minecraft. Si alguien juega Minecraft y pasan estas cosas así como que te vas al vacío infinito. Como la teoría de que la tierra es hueca. ¿Y ahora qué hago? Me cago en la mierda. No sé. Me quedo acá. Próximo juego. Una mierda este. Sí. Salí. Dejame. Dejame mover el puto mouse. No puedo mover el mouse. No puedo. Juego del orto. Loco. Dale. Ahí está. Pero no puedo salir de esta bosta. Bueno. Este es otro juego gratis que se llama Berker's Talent Online. Podemos jugar con un Fiat Punto o un McLaren. O sea, nos da dos autos bastante buenos, ¿no? Como que el McLaren se va de tema ya, pero... Sí, yo quiero jugar con este. Tengo que llevar al político. Estar misie. Sí, está como bastante en animal. Eh... Eh... La cámara. La Zeta. No sé qué hace. Bueno, yo quiero manejar nada más. Uf. Uf, que tiene buenos gráficos este juego, eh. Hola. Hola. Ah, listo. Ya he hecho casi y como que... Ah, no. Puedo seguir jugando. Ahí está. Pensé que ya te había terminado. Y... No sé qué hacer. No sé. Yo manejo al estilo GTA. ¿Qué? ¿Qué? Polici... Ah, me agarré la policía. ¿Qué? No. Eh... Spill of... Bueno, eso. Sí. Restart. No sé qué mierda. Claro, me lo voy a poner. Porque estos hijos de puta manejan más lento que la mierda. Y yo tengo un McLaren, loco. Quiero ir a 200 por hora. Y estos no me dejan. Uy, fotomulta. No. Me hicieron la fotomulta. No, loco. Pará. Bueno, vas a doblar. Dobla, dale. Yo voy para allá. No sé si hay que poner guiño. ¿Hay guiño? Bueno, loco. Pará. Yo también fernás como el culo. Flato. Pero... Mirá para adelante. Ah, acá está la guiñada. Ah, mirá. Eh... Yo voy para allá, así que bueno. Pongo la guiñada para... Ponía la guiñada para cualquier lado, ¿no? Sí, voy a durar para la izquierda. Eh, no. Ole. ¡No! ¿No vino la policía? Eh... Espíritu. 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 Ah, pase en rojo como un campeón. Ah, ya está. Eso sí. No, porque... Ya me va a agarrar la policía. Loco, tengo un McLaren. ¿Cómo puede ser que me va a agarrar la policía? Tengo que ir a 300 millones de por hora. Tu, 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 tu. Pasamos en rojo. En contramano. Puru, pu, 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 pu. Otra vez la puta policía. Políticos. Claro, son todos como... No sé. Griegos, ¿no? Políticos. Oye, jamás es el juego de griego. Yo qué sé. Hall de Políticos up. Ah, acá ya está en rojo. Así que vamos a quedarnos acá. Mientras vemos la cámara de endro. Tenemos música. Y ahí está. Bueno, se puso en verde. Vamos. No sé si hay un límite de velocidad. Bueno, sí. Pero... ¿Por qué me agarra la policía? Juego de mierda. Ya está. Detenemos. Vamos a jugarlo más. Y eso es todo, gente, por hoy. Espero que les haya gustado mucho. Los juegos los elegí todos al azar. No probé ninguno de ellos. Yo creo que solamente jugué muy poco al primero, el del tráfico, que está muy bueno. Es muy estresante ese juego. Si les gusta el video, por favor, dejen su comentario, un like y suscríbanse al canal. Nos estaremos viendo en el próximo capítulo. Chau, chau.